El día 9 de septiembre se cumplen 10 años de la celebración de nuestra boda con la ceremonia japonesa, cuando nos casamos en Japón, pero en realidad nosotros anteriormente, el 23 de junio, ya nos habíamos casado en España de manera oficial. Ya hicimos el vídeo sobre eso, como cada año, ¿no vale? Pero esta vez ha sido para rememorar esos 10 años de casados. Y haciendo este vídeo leímos algunos artículos en español que decían que a los 10 años tu matrimonio se va a terminar. Después de 10 años ha pasado tanto tiempo que tu matrimonio se empieza a deteriorar y a nosotros nos chocó mucho que se haya elegido como una fecha tan exacta, ¿no? Para decirte que te vas a divorciar tras 10 años. Y estuvimos pues un poco de guasa con eso en el vídeo, así que ahora lo que hemos hecho ha sido buscar información sobre el mismo tema, pero en japonés. Y nos hemos encontrado con algunas curiosidades del divorcio en Japón. Yo quiero empezar con la primera porque tiene el nombre de mi ciudad, Narita, y yo nací allí y viví allí, ¿no? Y allí tenemos el famoso aeropuerto de Narita, pero también es muy famoso porque hay muchas parejas que descubren que quieren divorciarse en el aeropuerto y deciden allí. Eso se llama Narita Rikon, el divorcio de Narita. Qué malo, ¿eh? Este nombre se hizo muy famoso en los años 90. Es un poco antiguo. ¿Los 90 son antiguos? Un poquito, ¿eh? Ahora en 2022. Es que en esa época hay muchas parejas que van al viaje de luna de miel a extranjeros, ¿no? Y todas se volvían a Narita, ¿no? Claro, para entrar en Japón tienes que pasar por el aeropuerto de Narita. Ahora ya a Haneda hay muchos sitios. Entonces se dan cuenta de que después del viaje de luna de miel no se llevan bien o tienen problemas después del viaje y deciden en el aeropuerto. Ya no podemos vivir juntos. Por eso se llama divorcio Narita, ¿no? Narita Rikon. Y lo que pasaba con este fenómeno es que hasta los 90, también un poco entrado en los 2000, no era tan común que las parejas vivieran juntas o incluso que tuvieran hijos antes de casarse, ¿no? Porque era eso como, ¡ah! han tenido un hijo antes de casarse, ¿no? Se reaccionaba así la gente, ¿no? Entonces no sabían si se iban a llevar bien tras varios días seguidos estando juntos, ¿no? O estando de luna de miel y ahí es cuando ya llegaban los choques. Actualmente sí, hay muchas más parejas ya que antes de casarse sí que hacen viajes largos juntos, ¿no? O incluso se van a vivir juntas a la misma casa o tienen hijos antes de casarse. O hay gente que ni siquiera quiere casarse y no tener hijos. Los motivos por los que se daban cuenta de que no se llevan bien durante el luna de miel porque normalmente iban a otros países allí para comunicarse o también para moverse es muy difícil, era difícil, ¿no? Así que tienen estrés y a lo mejor se peleaban más o se veía el mal carácter de otra persona. O también aunque han decidido viajar juntos pero no tienen plan y así, ¿qué hago, no? Y no se disfrutan bien. Así que si tú no puedes hacer plan de viaje y cómo vamos a planear en la vida, ¿no? ¡Claro, claro! No tienen plan nada. Hay otro motivo que a lo mejor compraban muchas cosas de la marca o gastaban mucho así que no tienen buen futuro, ¿no? Con ese mal gasto. Administración de dinero nula, ¿no? Entonces ya no quieren estar juntos. Pero hombre, un viaje es un viaje. ¿Te lo puedes permitir, no? Estando por ahí comprando souvenirs. No encajaban, ¿no? Si choca la personalidad y ya como no quiere estar juntos. De hecho es eso que dice, el choque de personalidades o de carácter es uno de los motivos principales por los que los japoneses se divorcian. Por supuesto, hay rankings de estos. Los hemos buscado para ver cuáles son los motivos principales de divorcio en Japón. Y el primero es ese, ¿no? Las personalidades no congenian. El segundo, porque hay desenamoramiento o infidelidad. El tercer motivo es porque se produce desgaste en el matrimonio, ya sea por discusiones, peleas o incluso violencia, ¿no? El cuarto motivo es porque uno no se lleva bien con la familia política, con la familia del otro, ¿no? Es que en Japón son muy importantes los vínculos familiares. Bueno, en Japón, en realidad en el resto del mundo, ¿no? Los vínculos familiares son importantes, pero es que en Japón puede incluso decidir el futuro de un matrimonio. Y quinto, por no saber bien administrar el dinero, que es lo que tú has explicado antes, porque a lo mejor compra cosas sin sentido o incluso se lo gasta en apuestas o en pachincos y cosas de esas, ¿no? Eso produce también un desgaste en el matrimonio. El caso es que para comparar con España hemos buscado los motivos principales de divorcio en España y son exactamente los mismos. Simplemente, bueno, los artículos en español estaban explicados un poco así más en detalle y eso, pero al final son los mismos. Vemos que aquí las diferencias culturales que tampoco juegan un papel muy importante. Somos humanos igual. Somos humanos, la verdad. Pero sí hay diferencias con España, ¿eh? Sobre todo con los divorcios cuando cumplen 10 años. En Japón no necesitan llegar 10 años. La mitad, ¿eh? 5 años. La mayoría de la pareja antes de tener 5 años de aniversario ya se separan. Y en Japón la mayoría de los matrimonios se divorcian entre 30 y 40 años, pero en España entre 40 o 50 años. ¿Máños? Años. Sí, solo un poquito más, es verdad. Entonces los japoneses se divorcian más jóvenes. Por eso digo, el divorcio prematuro. Y además cada vez es más común divorciar en Japón. Antiguamente aguantaban más porque no estaba bien visto divorciar. Ah, ¿divorciar? Sí, eso es mundial. Igual, ¿no? Los datos dicen que el 35% de los matrimonios en Japón se divorcian. Y dicen que en la región de Kochi, Okinawa, Wakayama es donde más divorcio hay. Pues en Tokio es donde menos. Sí, menos mal que nosotros estamos en Tokio, no nos vamos a divorciar. ¿Nos vamos a librar entonces porque estamos en Tokio? ¿Por eso nos vamos a librar? ¿Dónde, Dorone? ¿Por qué? A lo mejor Okinawa no tiene trabajo y tienen problema de dinero. ¿Qué pasa con la gente de Okinawa gratuitamente insultándolo? Es curioso, ¿no? Que el porcentaje de divorcios sea tan alto en regiones random, ¿sabes? Que a lo mejor en Tokio es donde más pinta tiene, ¿no? Que sea alto porque es donde más modernizado está todo, ¿no? Y donde más normalizado está el divorcio. Al final, mira, es donde menos se divorcia la gente en Tokio. Y es que esto de que antes había pocos divorcios tiene de fondo una historia bastante peculiar. Hay que remontarse al siglo XIX, a la época Meiji, momento en el que se aprobó una ley que formaba parte de la Meiji Minpo y decía que cuando una mujer y un hombre se casaban, las pertenencias de la mujer, todas, pasaban a formar parte del hombre. O sea, la mujer lo perdía todo y todo se lo quedaba el hombre. Por eso se alcanzó el porcentaje más bajo de la historia de Japón en cuanto a divorcios. Era el de 10% solamente, ¿no? Muy pocas mujeres se querían divorciar porque... Claro, es que pierde todo. Claro, se quedaban sin nada, no tenían que aguantar sin divorciarse con una persona con la que no querían estar, ¿no? Porque es que si no, lo perdían todo. Eso obviamente, después de esa ley se vio que era muy injusta y se eliminó y fue un momento cuando se recuperó otra vez el porcentaje de divorcios, ¿no? Se subió otra vez. Era como todo el mundo deseando que esa ley terminara para divorciarse, ¿no? Cuando se eliminó esa ley y se aprobó la nueva ley, ahora sí que tras el divorcio las pertenencias se dividían por la mitad, mitad y mitad, ¿no? Para cada uno, al 50%. Hemos buscado también otro término en cuanto a los divorcios, que no sé si esto se aplica en otros países, no lo sé. Pero en Japón se produce en los divorcios para los matrimonios que están ya en edad de jubilación y es cuando ya se jubilan, o uno de los dos se jubila, y pasan más tiempo en casa. Sobre todo es el hombre el que no hace nada en casa, no hace ningún tipo de tarea del hogar. Es cuando se dan cuenta de que se llevan muy mal, ¿no? Que empiezan más choques antes cuando estaban cada uno trabajando, ¿no? Pues no estaban tanto tiempo juntos. Y ahora es cuando se dan cuenta, ¿no? Y es cuando se divorcian. Aunque no son tantos, ¿no? Porque si la mayoría de la gente se divorcia entre los 30 y 40 años... Pero eso se llama jukunenrikon, divorcio en madurez, algo así. ¿Durante la madurez? Es que ya sus hijos ya sean mayor de edad y no afectan tanto, ¿no? Al divorcio. Ah, claro. Y hay gente que aunque quiere divorciarse antes, pero espera que sus hijos crecen hasta los 20. ¿Mayoría de edad, no? Sí. Y es que no afecta tanto. Entonces está como más o menos para que siga en familia, mientras los niños son pequeños, ¿no? No se divorcian, y cuando ya son mayores de edad, entonces se aprovechan. Yo recuerdo que cuando era niña jugaba con los dedos, una adominación o algo así, y como contar, y contábamos las sílabas con los dedos de nuestro nombre, y después, y después, y luego digo, ahora digo, ¡Divolición, no divorcio! ¡Divolición, no divorcio! ¡Divolición, no divorcio! ¡Divolición, no divorcio! Vamos a... ¿Tengo que aplaudir? ¿No jugabas así? ¿En España no hay algo así? En España teníamos los pétalos de las flores, ¿no? Y él me quiere no me quiere, me quiere, no me quiere me quiere, no me quiere Así, no sé, en España los niños no hablábamos de divorcio o de casarnos Eso no hacía, pero... Quiere decir que con mis sílabas yo no me voy a divorciar No. Yo salgo que no me divorcio y tú con tus sílabas sales que si te divorcias ¿Qué hacemos? No, él no divorcio Ah, tú ya lo has probado, ¿no? En Japón todo se soluciona contando, ¿no? Si te va a divorciar o no, contando la sílaba de tu nombre, el nombre de tu hijo contando los trazos que tiene los caracteres, ¿no? Desde que en Japón se hizo la ley de tener igualdad en los matrimonios, ya el divorcio es normal, ¿no? Y hay muchos Y yo tengo un grupo de 8 amigas y 5 ya están divorciadas Y de esas 5 ya 4 se han casado otra vez y ahora con la nueva pareja sí está bien está muy bien Pero hace poco otra amiga que está casada quieren, dice que quieren divorciarse y está pensando Oh my God, muchas amigas ya están ¿De quién te rodea? Siempre y cada vez que nos reunimos tienen nueva noticia Otra nueva que se quiere divorciar ¿Pero y tienen hijos? Sí, 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 sí No, lo digo porque tras el divorcio casi siempre, ¿no? la mayoría de las veces la custodia se la queda a la madre la custodia del niño Sí, sí, mis amigas todas tienen la custodia ¿Custodia? Custodia Custodia Es que en general más o menos como el 80 y algo por ciento de las veces se lo queda la custodia y se lo queda a la madre en 2020 fue más del 90% Fue bastante Es muy difícil de tener Sí, la custodia, ¿no? El padre, o sea el padre también ve al niño, ¿sabes? Cada uno lo tiene en su casa un tiempo pero el nombre del niño aparece en el registro familiar de la madre también hay veces en las que la madre no permite a su ex marido ver a su hijo esos casos también se dan o casos también que son la minoría en los que la madre no puede tener la custodia del niño pero son casos en plan cuando la madre ha ejercido violencia contra el niño pues la custodia sí se la queda al padre pero si no pues la mayoría la madre, ¿no? es la que se entiende que mejor lo puede cuidar por eso es ¿Y nosotras qué? ¿De qué? ¿De qué? Yo no sé ¿Cómo? Después de jubilarse no, no ahora estamos jubilados, ¿no? Es algo que decimos mucho que nosotros ya tenemos vida de jubilados pasamos tanto tiempo juntos, ¿no? que al final no lo vamos a notar cuando nos jubilemos y seguimos igual no sé qué es peor tener ahora vida de jubilado o cuando estemos jubilados tener vida de joven eso no hay una fecha exacta ni ningún artículo de internet te lo puede decir vosotros qué tal qué pensáis de todo esto dejadlo ahí en los comentarios ¿vale? Nosotros esperamos que hayáis aprendido mucho sobre Japón sobre los japoneses y de todos si os ha gustado este vídeo metedle ahí un likeazo bueno y nosotros de nuevo nos vemos en el Kojita Bro en el Kojita Bro chau chau